...que vendieron las 5.000 entradas en Policía Vigora, que están ahí en el seminario, los jugadores que habían participado en estos campeonatos revelaron que por lo menos en este equipo de menores casi todos son muy buenos. No hay una persona que destaque más que la persona que está con la estrella, y es eso que en el equipo se está con Paco, y que incluso en los cambios continuos que no han habido, se haya mantenido el nivel de esta selección de menores, que por cierto hay que darles todas nuestras felicitaciones. ...estaba de muchos diarios y sobre todo porque hoy también se disputó otro partido más, convertido, que ya está clasificado de antemano al Mundial de México, esta selección de menores de golea.